Buenos días amigas y amigos de Radio Democracia, empezamos un nuevo radiocurso bajo el título de Presidencialismo y Semi-Presidencialismo, Diferencias y Convergencias. En el presente programa se ofrecen las características de regímenes políticos, de manera que se puedan identificar los puntos en común y las diferencias entre ambos, así como también las falencias de cada uno de ellos. Presidencialismo. Este régimen político surge en Estados Unidos. Una democracia presidencialista presenta las siguientes características que la distinguen nítidamente de otros regímenes. 1. El jefe del poder ejecutivo, presidente, es electo mediante voto popular, directo o indirecto. 2. Los periodos de tiempo de gobierno del presidente son fijos y es por esta característica es que muchos estudiosos, como por ejemplo Juan Lins, sostienen que este régimen es rígido. Scott Maguari distingue los dos rasgos mencionados como necesarios para identificar a un régimen presidencial. En pero, es conveniente agregarle dos características más que son propuestas por Giovanni Sartori para evitar ambigüedades y poder distinguir perfectamente un régimen presidencial de cualquier otro. 3. El parlamento no puede designar ni destituir al gobierno. 4. El jefe de estado es a la misma vez jefe de gobierno. Estos criterios deben de darse conjuntamente en un régimen presidencialista, pues si se analizan por separado, se podría caer en el error de calificar como presidencialista a un régimen semipresidencialista. Ahora que ya se han presentado los criterios fundamentales de este sistema para reconocer a un sistema presidencial puro, es necesario hacer unas precisiones para asegurarnos de entender en qué consisten. El criterio permite dos posibilidades, que se elija al presidente mediante elecciones populares directas, las más predominantes o semidirectas. Las elecciones directas se dan en países como el Perú, Ecuador, Bolivia, etc. Las semidirectas se dan en Estados Unidos, Chile, ante de Allende, entre otros. En este caso, el jefe de poder ejecutivo es elegido en el parlamento cuando ninguno de los candidatos ha obtenido en el voto popular mayoría absoluta. Es decir, si se da una elección popular, pero existe el requisito de una mayoría absoluta. Mezcla entre relación popular e intervención del parlamento. Segundo y tercer rasgo, el presidente nunca es distribuido por medio del voto parlamentario. La única manera de distribuir de su cargo a un presidente antes de que finalice su periodo de gobierno es mediante la aplicación del impeachment, el cual se aplica solamente cuando hay incapacidad física o moral por parte del presidente, como por ejemplo, fue utilizado en Ecuador con Abdalá Bucarán en 1997 y en Brasil con Fernando Color de Melo en 1992. Semipresidencialismo. El semipresidencialismo nace en Francia. Un régimen semipresidencialista presenta las siguientes características que lo singulariza de las demás. Es importante desarrollar que éstas se deben dar conjuntamente para que el régimen pueda ser considerado como un semipresidencial. Uno, el presidente es elegido mediante voto popular por un periodo de tiempo determinado. Dos, el jefe de estado comparte el poder ejecutivo con el primer ministro, autoridad dual. Tres, el presidente es totalmente independiente del parlamento, pero no puede gobernar solo. Cuatro, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente, pero dependen del parlamento. Cinco, la autoridad dual de este tipo de sistema permite que se den diferentes balances de poder, pues están sujetos al voto de confianza o censura. En base a estas características se puede considerar que los siguientes países son o han sido semipresidenciales. La Alemania de Weimar, Portugal, Sri Lanka y Finlandia. El sistema semipresidencialista funciona en base al poder compartido, es decir, el presidente, divide el poder con el primer ministro y este a su vez debe de gozar de apoyo parlamentario constante. A ello se le denomina estructura de autoridad dual, ya que el presidente asume el papel de jefe de estado y el primer ministro el de jefe de gobierno, lo cual evita que suscite estancamientos. Giovanni Sartori arguye que el semipresidencialismo no es una alternación de poder entre el presidente y el primer ministro, sino una oscilación de poder entre ambos, que se da conforme se presentan las situaciones en el gobierno, por lo que se le puede denominar a este sistema como una diarquía flexible, ya que al haber oscilado el poder, evita que el ejecutivo se paralice. Esta característica constituye un gran aporte por parte de este régimen híbrido. Asimismo, en este régimen el líder de gobierno puede ser destituido mediante un voto de no confianza y generalmente el presidente puede disolver la asamblea.